Hola familia, bienvenidos una semana más a Magic Kitchen. Yo soy Diana y hoy vamos a hacer unos deliciosos hot dogs de Camarón. La idea es que los panes tienen lo más crocantes y deliciosos posibles. Para esto vamos a comenzar cortando a ambos lados de nuestros pancitos y por supuesto a la mitad. A ambos lados untamos con mantequilla. Pasamos a una sartén hasta que dure y en la apertura de la mitad vamos a untar con mayonesa. En otra sartén derretimos mantequilla y pasamos a cocinar nuestros camarones con sal, pimienta y las especies que más les gustan. Yo en este caso estoy usando comino y ajo en polvo. Pasamos a ensamblar nuestros perros calientes con un poquito de zumo de limón y hierbas secas. Y listo mi hermosa familia, nuestros hot dogs de Camarón están listos.